Buenos días, señor. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Tú que escribes, muy bonito. No, señor, no le voy a ayudar a escribir la mañanera de mañana. ¿Por qué no? Porque ni la lee, se la pasa echando mentiras. ¿Qué está pasando ahí? No sé. Se están peleando sus corcholatas. Marcelo con Claudia. Sí, al parecer Claudia le despintó las bardas a Marcelo. ¿Qué está pasando? Pues ya se metió Adán. ¡Ay, soltó un codazo! Señor, haga algo, se van a acabar matando entre ellos. Pues vamos a hablar con ellos. Adán, a la oficina del señor. Adán, a la oficina del señor. Mueva ese 7 al 8 de espadas. Adelante. ¿Qué pasó? Te están preguntando que qué pasó y ni te hagas porque clarito vi que soltaste un codazo, ¿eh? Este, ya sé a qué se refiere, pues evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme. Yo no me arrepiento de ello. Pues muy mal. Sin insultar. Está bien, pero una cosa que te quede muy clara, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Algo más que quiera agregar? No. Órale, ahuecando el ala. Caminando, joven. ¿Quién sigue? Marcelo, a la oficina del señor. A ese 4 ya no lo va a poder mover. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. ¿Qué le pasa? No sé. ¿Por qué mejor no nos explicas por qué te estás peleando? Están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar. ¿Y? O Claudia o yo. Claudia, a la oficina del señor. ¡No oigo! Claudia, no te hagas. A la oficina del señor. Señor, ya está aquí Claudia. A ver, pregúntale. ¿Es cierto que le estás despintando las bardas a Marcelo? Yo también lo contesto en directo. Ya no sé qué. Pero qué descaro. Corazón Xochitl te está comiendo el mandado. ¿Qué dijo? Ah, sí. Corazón la señora X te está comiendo el mandado. ¿Mejor? No. Corazón la señora Xochitl te está comiendo el mandado. ¿Qué dijo? No.